¡Vamos! ¡Vamos! Es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el tenciopelo que me brindan tu regazo ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor de un nuevo día en la ventana Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos vuelo que me brinda tu regazo, que maravilla dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión es que despertaré tomorrow, con el calor de un nuevo día en la ventana, fue algo hermoso amor, dormir contigo Chau